Mi contrincante es un compañero aquí del centro del boxeo 1 y 3 y creo que es una oportunidad que nos han dado a los dos y quiero aprovecharla, quiero disfrutar, quiero anotar lo que es subir más el ring y disfrutar del momento y que lo disfrute también y que gane el mejor. Una segunda vez al ring, pues bueno, no sé, vamos a ver qué sensaciones tenemos el sábado y yo creo que sí, a mí me gusta el boxeo, me gusta esto, quiero probar pero bueno, no, no dejar todo subirme otra vez, claro que sí.